Va, un poco. Dame fuego. Como todas las noches, todos locos contigo. No te olvides que me debes mucho. Y no te voy a dejar eso. ¿Qué se sirve? Cerveza. Ahí tienes un cliente. Ya lo vi. Estos vienen de la cosecha. Tienen plata. No quiero líos con tipos así. Son peligrosos. No te gusta. Te basta con José. Y si no te paga, ¿por qué vas? Va. Es un modo de liberarme de toda esta inmundicia. Me paga con placer. Allá todo es limpio. Vuelvo limpio. Limpio. Arte. Déjame, Simón. Aquí no. Este me mira de un modo. Voy a ver qué le pasa. Es un poquito. ¿Qué le pasa? って ¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras así? ¿Te debo algo? No, me gustó verla bailar. ¿Así? ¿Y nada más? ¿Y qué más? Que me gusta verla así, cerca mío. Y no de otros. ¿Te preocupa eso? Sí. Vamos. A mí no me gusta que me abandone. Basta, Cargoso. Yo puedo estar con quien quiero. Cuando estoy yo, no. Vamos. Déjela. Me está diciendo que no quiere ir. ¿No la oye? Compartese. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video